Como parte del nuevo juicio de fondo en contra de Argenis Contreras por el asesinato del abogado Junior Ramírez en 2017, el Ministerio Público incorporó este lunes ante el primer tribunal colegiado del distrito una pistola, una escopeta, objetos personales y unos jeans desgastados encontrados según fiscales en el apartamento de Contreras y presentados como pruebas materiales en el caso. De su lado, la defensa del encartado pidió al tribunal la impugnación de un testigo y que su declaración no sea valorada, tras alegar que varias de las pruebas presentadas no constan en el acta de allanamiento realizado en el apartamento, argumentos que fueron refutados por dicho testigo que formó parte de la investigación. El tribunal fijó para el próximo jueves la continuación del juicio en contra de Contreras. El tribunal fijó para el segundo jueves la continuación del juicio en contra de